Tengo grandes y buenas noticias en temas de salud porque nuestros ojos es uno de los órganos yo creo que más valoramos no porque sean más importantes que otros sino porque a través de ellos percibimos el mundo y si están en riesgo, bueno pues eso nos puede poner muy nerviosos quienes no tienen la fortuna de tener una vista completamente sana o simplemente ya la han perdido por alguna razón, ahora existe o empieza ya a haber una luz al final del túnel que promete que esa vista, esa visión puede regresar gracias a los implantes de retina para ciegos pero para hablar de este tema tan interesante y este gran avance tecnológico que se está dando en nuestro tiempo está con nosotros nuestro oftalmólogo Vladimir Villarreal, buenos días Vladimir. Jimena buenos días, ¿cómo estamos? Pues sí fíjate que ese es un tema muy interesante porque hay enfermedades donde dejamos de ver sobre todo por desgaste en la retina, dos condiciones, una sería la degeneración macular relacionada a la edad esto es que con la edad se va desgastando la retina y nos vamos a ir perdiendo visión, nos va a ir conduciendo a una ceguera. La otra condición es muy común es la retinosis pigmentaria, es una enfermedad genética hereditaria donde va a ir perdiendo visión hasta quedar completamente sin nada de visión ni percepción de luz. Estos pacientes, por lo general, por ejemplo los de la retina pigmentaria es de alta penetración, entonces por ejemplo si el gen lo trae mamá una parte y papá otra parte a la hora que lo tengan, resulta que a veces puede que todos los hijos lo tengan. Entonces al principio son pacientitos, son niños que ven muy bien, adolescentes que ven muy bien, pero ya cuando empiezan a rebasar la edad de la adolescencia empiezan a bajar la visión, ellos empiezan a decir, sabes que en lugares oscuros no veo ni nada y a la hora de dilatar tú ves que esta retina se está desgastando, esta retina es una capa fotosensora como la de las cámaras donde recibe el color, imagen, luz, intensidad, formas, todo y lo procesa y lo manda al cerebro, entonces esta retina, estos fotorreceptores se están desgastando y de hecho así se llama, degeneración con o bastón, que es una degeneración de estos fotorreceptores. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos nuevos implantes? Estos nuevos implantes se ponen atrás de la retina y lo que hace es aumentar la potencia, por ejemplo, si llega la señal o llega la luz, en este caso la imagen, este receptor electrónicamente potencializa la señal y la envía al nervio óptico. Entonces es una forma de recuperar algo de visión, no va a ser una visión muy fina o muy buena probablemente, pero vamos a tener visión. Ahora, este proyecto ya tiene años, ahorita ya están en la última fase, o sea, son tres fases, esta es ya la tercera, la última, la clínica última, y yo creo que en un año menos, quizás bastante menos, ya va a estar más disponible al público. Y la novedad es que hay dos, tres compañías, una está en la ciudad de Boston, por ejemplo, y ellos me gustó su idea porque no nada más lo han desarrollado, sino ya van con una nueva, una tercera generación de estos fotorreceptores y al mismo tiempo están haciendo campaña, están haciendo fundaciones, están haciendo actividades para recolectar dinero, porque saben de antemano que este tipo de implantes son extremadamente caros, entonces se entiende bien que aunque los tengamos, la gente no lo va a poder pagar y sobre todo pacientes que ya tienen un buen periodo de tiempo sin ver, pues son pacientes que no son… Normalmente, económicamente activos. Sí, no son nada estables, no económicamente, entonces, porque no pueden laborar. Ellos saben que no lo podrían pagar, entonces estas nuevas fundaciones, desde que salgan al mercado, van a salir con la fundación, van a salir con esa ayuda económica para que se les pueda realizar. Doctor, una vez que te ponen ese implante, ¿ya no corres el riesgo de que se vuelva a degenerar? ¿Ese implante ya es permanente? El implante es permanente y la degeneración, pues sí, se está siguiendo, ¿no? Entonces, por eso eran estas pruebas y parece que son muy buenas. Entonces, digo, pues hay muchos pacientes que ya tienen mucho tiempo sin ver y estos que se están haciendo las pruebas, según los estudios, los reportes y de ellos, de boca de ellos, están muy contentos porque sí, como dicen, pues de no ver nada ya puedo ver una puerta, puedo moverme en mi casa, puedo ir al baño, puedo ir a la cocina. Entonces, sí, están muy contentos. ¿Cuánto podrían durar y eso? Pues yo creo que no vamos a saber, ¿no? Hasta que no pase el tiempo. Podrían tener uso. Así es, entonces, y lo curioso es que los datos que tengamos ahorita recabados, pues van a cambiar porque estas nuevas generaciones de implantes están siendo todavía mucho mejores. Entonces, pues va a ir cambiando, va a ir a la mejora esto. Pues una manera de recuperar la visión y recuperar la independencia para muchas de estas personas, un tema que da para otras preguntas que le vamos a hacer al doctor Vladimir Villarreal regresando de este corte. La tecnología en materia de visión y estábamos platicando antes del corte con el doctor oftalmólogo Vladimir Villarreal que nos estaba platicando sobre esta nueva tecnología que ya tiene años en desarrollo pero que está ahora sí ya a punto de salir del horno al mercado. Hablaba el doctor de que ya aproximadamente en un año lo vamos a poder estar viendo en el mercado y que además va a salir con apoyo de fundaciones para poder dar esta ayuda económica a quienes necesiten estos implantes y no tengan los recursos económicos adecuados porque, bueno, pues será una tecnología en principio cara pero, bueno, habrá la posibilidad de recibir ayuda. Lo que sí es muy importante y lo platicábamos fuera del aire es conservar el ojo íntegro. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Por qué? Porque finalmente en plantar tiene que estar el tejido en buena zona. Sí, así es. Por eso hay pacientes que padezcan retinas pigmentarias, degeneración macular, pues sí, sí. El oftalmólogo dan el diagnóstico, les da nada y los dejan así. Entonces va perdiendo cada visión. Cuidando, son ojos que pueden tener presión alta, son ojos que pueden traer infecciones, alergias, desgastes. Todo lo que hacemos nosotros es estarlos vigilando. Por lo general les damos antioxidantes que se han demostrado una gran utilidad en esto. Esto quizás no lo va a curar, pero puede ayudar a retardar muchísimo más esta pérdida de visión. O sea, no quedarse ciegos tan rápidamente. Revisar su presión, revisar que probablemente, como les digo, no funcionó. Pero íntegro, cuando salga, serán pacientes. Ojo que está incondenariamente bien. Entonces, ellos son los que se van a ver más beneficiados. Entonces, también entender eso de que el diagnóstico lo den y ya no se va a poder hacer. Va a haber mil cosas más. Doctor, ¿cuáles son estos antioxidantes, estos suplementos que usted recomienda para mantener un ojo en buenas condiciones? Bueno, tiene varios, pero digamos, son multivitamínicos. Traen multivitamínicos, pero en sí lo que traen es luteína, ceajantina, zinc, selenio, cromo, cobre. Traen vitamina E. Ahorita está muy de moda mezclarlos con omegas 3, 6 y 9. En fin, hacen una mezcla muy especial que son para ojos y con bajas dosis de, por ejemplo, de algunos betacarotenos, sobre todo complejos B y eso. Y esto es porque son un poquito tóxicos, ¿no? Porque hay que estarlos tomando en un promedio de 6 meses al año. Algunos oftalmólogos recomiendan un mes sí, un mes no. Yo en lo general recomiendo 3 meses sí, 3 meses descansan y así para estarlo manteniendo, ¿no? Y entonces están diseñados a que no nos hagan daño, que no sean tóxicos y sobre todo para pacientes mayores de edad, ¿no? Que no les puedes dar tan fácilmente hierros y complejos por el alto nivel de toxicidad o en diabéticos por sus condiciones, ¿no? Entonces están diseñados para ellos y están muy bien formulados, ¿no? Hay muchas marcas, yo creo que casi todas son muy buenas. Estados Unidos ha hecho estudios especiales, que es el ARET. El ARET son las iniciales de este estudio. Ellos han emitido fórmulas o las que ellos creen que son las mejores y algunos laboratorios las toman y las están fabricando. Entonces, sí es importante todo esto con el paciente para mantener esa visión, poca visión que tenga y el globo ocular, ¿no? Doctor, me llama la atención que a los ojos, siendo uno de los órganos que más utilizamos, es uno de los órganos que muchas veces menos atención le ponemos. Ya cuando no estoy viendo bien es cuando ya, chin, me asusto y corro al doctor. ¿Cuál es la recomendación de una revisión? Así como vamos, no sé, a una revisión general una vez al año o las mujeres al ginecólogo una vez al año, ¿cada cuánto habría que visitar a un oftalmólogo nada más para checar que estemos bien, que no haya un inicio de degeneración macular, que no haya ningún problema en la retina? Mira, yo creo que lo correcto es una vez al año y de todas las edades, desde los niños que ya empiezan a leer o a aprender el abecedario, los números, ya pueden ir a checarse y una vez al año. Ahora, dependiendo las condiciones, si tú, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que son, vamos a decirlo así, pre-glaucoma, no tienen glaucoma, pero están en los límites, ¿no? Entonces, le digo, no quiero que se nos pase. Entonces, a ellos les damos una cita cada seis meses, no es mucho, o sea, nada más dos veces al año van y todo. Entonces, si llegaran a desarrollar alguna enfermedad, pues lo podemos detectar a tiempo. Entonces, en un ojo sano, una vez al año y ya si es alguna otra cosa, pues dependiendo de la enfermedad, pues ya les damos la cita. Por ejemplo, tengo diabéticos que los reviso una vez al año, pero también tengo diabéticos que su control no ha sido muy bueno, no han podido lograr ese control y ahí los estoy revisando a veces cada mes o cada dos meses, dependiendo mucho de ellos, ¿no? Pues depende de las condiciones, pero como todo, doctor, y siempre que tenemos médicos y personas encargadas de la salud aquí en el programa, la premisa es la prevención. ¿Es mejor estar pendiente de nosotros, dar chequeos y prevenir? No, siempre y aparte hasta más económico. Por ejemplo, un sangrado, un diabético, una cirugía para retina de diabético ya en fases avanzadas, no tenemos los resultados que quisiéramos y aparte con un costo extraordinariamente caro. En cambio, en la forma preventiva, cuando vemos que están empezando y todo, podemos hacer una aplicación de un láser argón, se llama, es un procedimiento de oficina y con un costo muy, muy fácil de pagar. Entonces, sí, siempre la medicina preventiva, y yo creo que en todas las especialidades, siempre va a ser la mejor, la más económica y con mejores resultados. Doctor, pues para quienes quieran tomar en serio su salud y empezar con esta medicina preventiva, acudiendo con un especialista a revisar los ojos, ¿qué le parece si nos da sus números de contacto? Sí, cualquiera que nos quiera llamar, estamos en el 634-3231.